hola mis que tal estais? yo soy Laila, yo soy Valinia, esta un poquito mala pero si escuchas la voz un poquito ronca y yo soy Cheylda, hola y bueno puedo grabar un segundo? pero pero que es eso? bueno en el video de hoy vamos a hacer un reto, no traje los colores a ver por otra vez que va a ser de colores, pero en este reto voy a hacer algo mas, tenemos que poner 3 colores sin mirar para pintar este dibujo, ah eso no es todo? si, para pintar este dibujo, pero los tres iguales van? voy a estar yo aqui, Laila y Cheylda, pero tiene que ser lo mas rapido posible, si si, en un minuto tenemos que pintar dibujo en un minuto, yo lo voy a contar, y miren raza, entonces te lo rayo todo vamos a hacerlo en un minuto, y bueno vamos a hacer, por eso estas las libretas aqui, caitas las libretas porque con un folio se sigue viendo, y eso es trabajo, vamos a hacer, sin mano, con una mano sola, osea con una mano esta, agarrala y sería asi, si, quitando asi, y luego se agarrara ya en el propio balde y el que lleve sin marco para llevar a las esposas las baldas, claro, las baldas son muy raras líos, y con dos colores, porque esas es mas facil que esas es mas facil, espero que lo cambie, mas dificil son los colores, y el mejor que quede ustedes tienen que comentar en los comentarios, si, y nosotros vamos a votar por votacion tambien, y bueno raza, les queremos decir una cosa antes de empezar el video, vale? que muchas gracias porque gracias a ustedes hemos llegado a los y también muchas gracias a todos los que nos siguen, un besito muy grande y lo que resulta, ¿están suscritos? pues suscríbanse suscríbanse y mira, en cada video vamos a hacer que los que iban, tres comentarios, los tres primeros van a salir en uno de nuestros videos, vamos a poner por ejemplo, Carolina bla 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 pepapi, sacamos como hemos hecho en unos videos, el comentario de esa persona aquí va y tranquilos que todos ustedes van a salir, así que pueden salir, muchos comentarios y también queremos que en los videos, o sea en los comentarios, que nos comente que red nos quiere cada uno si, porque nosotras nos cumplimos, depende de que red todo, porque yo no, todo va a pasar voy a ir a un oso por lo que mataque, porque yo no quiero que mataque ay que pedo, era una zábada, el frío está haciendo por las noches y bueno Rami, ¿empezamos? si empezamos ya estoy aquí ¿me ves? ¿sí? ¿me ves? ¿sí? 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 vale muy bien bueno Rami, también tenemos nuestra cuenta de instagram que se llama familia Ramírez que se lo dejamos por aquí para que vean todas nuestras fotos y también en la cajita de información ¡ah! y también que se me olvida, que tenemos una nueva cuenta, pero esta cuenta es nueva de facebook que se llama familia Ramírez, que se la dejo por aquí y también la tenemos por la cajita de información y bueno Rami, aquí guardé solo los grabadores, y voy a empezar cogiendo chiles y también los que tienen facebook que nos sigan ¡ya somos! uy pero salgo el negro ¿no? porque es que el negro es para repasar más bien espera, ya, ya, ya tú vas a ir ¿sabes negro lo dejo? espera, si echáis la minta aquí, yo aquí, no hay nada ¡qué negro! no me acabo está todo ¿qué haces? dime, ¿lo te quedas cogido yo? esto lo voy a hacer en directo bueno está muy bien no, 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 he hecho todo ahora voy a ir primero vas tienes que ir y la tienes que ir venga, voy a mirar para atrás con su cama mira, mira todo está ahí eh ¿es señor la cama? mire el amarillo es más bien para la campanilla mami gris pal vestido pal vestido la hada mami y la voy a poner por ahí mira ay no se parece no mami y pal vestido si eso no, si es verde ¿no? si pero el verde 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 por favor azul jajaja ay si los ojos del último cuaderno ay vale, vale, vale ay no azul bueno me toca, venga estamos por cositas más ¿ya? la isla sí sí, pero mira para allá la esposa mira para allá mira para allá este jaja jajaja 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 jaja jajaja así está la mano jajaja 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 y yo le toco los colores más mira la cara y las piernas jajaja y la cara que le colores a el petto amarillo es el pelo ¿el verde ya lo tiene en vaina? no no bueno le pintas a la entrada ¿no? Es de It's the very recognizance de pack � Azul oscuro, verde claro y marrón, caca. A mi me tocó esto para la piel, o sea, carne, esto me tocó amarillo y verde, negro. Y a mi, ¿qué era que me tocó los peores? Morado, ¿no? Yo le he marcado. Morado, azul clarito y gris. Creo que el gris deberíamos cambiarlo, ¿no? Bueno, tarde. Voy a hacer un destaque. La que quita mejor es la de sol y dibuja. Chayla después, porque yo sí. Cierra los ojos. Te quedan naranja y verde. Venga, vamos, vamos. Mami, ¿ya está lleno? No. Mami, ¿podemos prestarlo? No, lo hago. Bueno, va a ser la vuelta que voy a colocar las manos. No, la colocamos a mi. Bueno, mami, voy a colocarla yo y, bueno, voy a darse la vuelta. Bueno, voy a darse la vuelta. Venga. Venga, Mami, los ojos. Venga. Imagínate, ay, yo estoy movidita. Ay. Bueno, ya, mami, ¿cuál quieres? ¿A cuál empiezas? ¿Este? ¿Este? ¿Se tocó? ¡La de dos manos! Yo quiero... Esta. ¿Segura? Sí. Tú y yo, ¿él lo levantas? ¿Lo quieres, sí o no? No. ¿Vale? ¿Segura? ¡Con una mano! ¡Y sin mano! ¡Uh! Espera, mamá, ella tiene que pintar con la boca, ¿o qué? ¿Papá está aquí? Sí, vamos a poner el... ¡Voy a contar un minuto! ¿Quién empieza? No, pensamos las tres a la vez. ¿Las tres a la vez? Sí. Cheyla, lo puedes, a ver. Vamos a ver. ¿Se puede tapar? Sí. Pintar no puedo. Bueno, yo voy contando. ¿Yo conto mano, eh? Con una mano, a ver qué es la mano. No puedes apoyar a la otra, eh. En tres, dos, uno, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que usted te enseña! ¡No pasa nada! Once, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno... Te falta un color. Veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis... Treinta y seis, treinta y siete, treinta y dos, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro... Cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco... Cuarenta y seis, cincuenta y tres, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, sesenta, manos arriba... Tócalo, tócalo Una Dos Y tres Miren El de Sheila Sin manos El de Sheila es así Bueno, sin manos Todavía es bueno Ay El de Mami no sé si es un pitujo Y un elfo No sé Pero parece que tiene pelitos en la pierna No, lo puse como medias de raya Medias madre ¿Media es esto? Y bueno Creo que el mío gano ¿Vale? No sé, todos los colores Pero me quedo bien Vamos a ver, vamos a hacer una cosa Yo en verdad no tenía mucha garganta, perdón Vamos a hacer una cosa Espera Vamos a hacer una cosa Ponlo Vamos a poner aquí, vamos ¿Un número? Uno Ponlo así a la misma altura Uno, dos Uno, dos Y te vale Uno, dos Y tres Y que ellos comenten en el Comentar En los comentarios En los comentarios ¿Quién ganó? Tres, uno Y bueno Nosotros vamos a decir nada Entonces lo dejamos a ustedes Ustedes dicen Laila, Sheila Y Barilla Y Barilla A la siguiente Pueden decir Mamá o Barilla No, Barilla No, Barilla ¿No le nos gusta mucho? ¿Puede si mamá yo? Venga, una Dos y tres Unicornios Unicornial Mamá Mi mamá no está Eso no nos va a dar tiempo Mamá No, lo voy a hacer Mamá Como le No, lo voy a hacer yo No, no, lo voy a hacer yo Vale No, no, lo hace usted No, no, lo hace usted ¿Vale? Empezamos Se van a dar la vuelta ¿Vale? Darse la vuelta Y date más prisa Sí, sí, sí Colócalos aquí Es que se los estoy enseñando Y pone ya la de Greta Venga Venga ¿Me llamaste? Vea Ah Esperen, esperen Que casi ya Espera Mami Te amo Bueno, ya venga ¿Cuál quieres? Elige Mami otra vez Porque está mal Venga, te dejo aquí No sé Venga ¿Cuál es el guche? Eh No sé El rosa No, el rosa Bien Te toco Una mano Ah Una, cuatro Che, cuatro Pinto, marco Dos manos Imagínate con una mano Faltan Este ¿Vale? Sí, hermano Sí, hermano La vez No, culpa mía Religió ella Me tocó Dos manos Espérate, espérate Ahora lo voy a hacer yo Con ella Toco Ay, te tocó Con dos manos No, mamita Me tocó Ya no le puede tocar Los dos Igual No es mi culpa Y si mal estás haciendo Tú, párate Mi madre ya se quedó Con el que tocó No quiero que mire Párate Vamos a ver Ya, pasa la vuelta ¿Quién le dije el primero? Da igual ¿Quién le dije el primero? ¿Tú primero? Esa O ese No se está bien ¿Qué? 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 Este ¡Eh! No, ¿por qué no? ¿A ti sin mano? A ver si me puede tocar No Muy bien Vamos a empezar Two No Mira, yo gané ¿Me tienes que cambiar? ¿Pero si me tocó sin mano? ¿Una mano? ¿A mí no me tocó dos? Sí No, no me tocó dos Rami Escuchen One Two 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 ¿Sí? Sí Bueno Bueno Ahora empezamos En el nuevo disco Estoy súper En el otro lado Me tocó el de Una mano Sin mano ¿Pero? Y a mí también No, no me queje Sí, Rami Porque yo Yo, aquí Vale, es el último agarrado Son dos Vamos a grabar Sí, sí El primero El primero de Campaní Sí Y el único Este es mi color Le puedo enseñar algo parecido Con este pintado Este que es más grande Ah, no parecido No creo que encuentre este pintado Este más grande ¿Puedes dejarle dos minutos? Tres No, un minuto No, a ver Le gusta por un minuto Un minuto Se me va a hablar Bueno ¿Quién como? ¿Uno una mano? Sí ¿Tú? Yo primero Bueno, chéreo Bueno, chéreo Bueno, chéreo Estás conmigo Y yo primero Rojo Vale Estoy sacando ¿Qué rámen? ¿Carne? No es carne Vale Y rojo también ¿Otra vez? Sí Y molado Mira, eso sí Es nuevo Ya somos Mami, ¿puedo cambiar el rojo y el hielo? No, no puedes cambiar No, no puedes cambiar el rojo y el hielo No, no puedes cambiar el rojo No, no puedes cambiar el rojo Bueno, el hielo tiene estos colores Pero con pinta los colores Es que son muchos colores Es que son muchos colores Son muchos colores Son oscuros Venga, te toca Yo, mi madre le va a tocar más fácil Mira, no vale No vale Esto no vale No vale Es lo que hay Yo no estoy haciendo trampa Venga, no te crees o no voy Venga, ya Mejor que yo vaya por ti Si tengo un ojo azul Verde No sé qué color voy a usar Azul Azul pega mucho Mami, pegue Y amarillo Rojo Yo me tocaron lo más feo Los dos veces ¿Cuál es que lo tocó a mí? O sea, a Merini A tu Cheira A mi Más cacas Otra vez me tocaron los mismos Tu Cheira Mora Rojo Rojo Y carna Otra vez con carna y rojo No, y el peito con marrón Otra vez azul Y otra vez carna ¿Te viste los colores? ¡Está guapa! ¡Venga! ¡Estamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Me tengo siempre! ¡Una! ¡Ahí con la mano! ¡Ah, sin mano! ¡Nahila! Es mejor sin mano porque ella pinta muy bien ¡Ocho! ¡Negue! ¡Qué raposa! ¡Estaba cogiendo! ¡Layla! ¡Nahila, quita la mano para atrás! ¡Amarla! ¡Amarla para atrás! ¡Te quita un colo! ¡Si ya estás trato te quita un colo! ¡Quítame lo mejor! ¡No quiero un colo! ¡Quítame! ¡Esto no! ¡Le quito un colo! ¡Si te quedas sin colo lo dejas así! ¡Otro! ¡Toma! ¡Otro colo! ¡A ver! ¡Layla, apunta apunta! ¡No! ¡No sé! ¡1, 2, 3, 4! ¡No! ¡Llamamos! ¡20! ¡21, 22! ¡23, 24, 25, 26, 27, 27! ¡Cuánto! 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 ¡No! ¡No! ¿Tú eres tan normal? ¡No! ¡Este no! ¡30! ¡Para! ¡30! ¡35! ¿Qué dices? ¡30! ¡35! ¡Que no te mira ya raro! ¡Ehhh! ¡31! ¡32! ¿Qué dices? ¡41! ¡Está limitando! ¡Con la mano esta! ¡No! ¡Que lo borramos uno! ¡Aila! ¡Me cabreo eh! ¡50! ¡Malos para atrás a Aila! ¡Las dos patas con mucho Aila! ¡55! ¡56! ¡57! ¡58! ¡59! ¡Y! ¡Y! ¡10! Y esperamos! ¡Sí! Esperamos un poquito Rami por favor ¡1 minuto! 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 Yo no se si estas mi o este ¿Y sharing? ¡es tuyo! ¿Si? ¡Si! ¡Yo cerrar! ¡Me lloro mi gusto y vas a hacer a mi! ¡Que tramposa! ¿Tras posa! ¡Tras posa tu? Tres posa tu? Mira el aire, te pinto tu el bigote... Que fatal, fatal, esto es un feo en total. No creces con la roja. Baila pintando la peor de todo. Venga, se acabó. Tiempo. Para arriba. Manos arriba. Cintura. ¡Para! ¡Claro, porque tú terminaste! No, si te voy a me caer. ¡Venga, manos arriba! Laila, para. Para. ¡Laila! Me voy a acabar afilado, eh. Unicor. Unicor. ¡Súper bonito! ¡Ven, que lo has hecho la cara! ¡En los unicornos de este! ¡Que lo has hecho el toro! Vale, primero señal tú y yo Laila. ¡El mío no! ¡El mío no! ¡Ara, Cheyla! ¡Mira, qué bonito! ¡Mira, qué bonito! Esta vez gané yo. ¿La vamos por atrás de nadie? No, no se ve bien. Estoy mirando de ser aquí. ¡Venga, Laila! ¡Súper bonito! Sí, Rami, yo gané. ¡Venga, yo estoy mirando! ¡Venga, Laila sin mano! ¡Van! ¡Cheyla! ¡Con las dos manos! ¡Qué madre mía que le ha hecho el pobre unicornio! ¡Que te calles! Y este es el de mano. O sea, a ver, Inés. ¡Quítalo, quítalo! ¡Tú lo señas, tú lo señas! ¡Vale! ¡Vale! Vamos a ponerlo aquí. Yo con una mano. ¡Cheyla con dos! ¡Y Laila con... ¡Mira! ¡Se lo va! Y esto es... Mi madre con dos manos, que creo que pinto más mal. ¿Este qué es ese? ¡Ay, qué tinta que te va a dar! ¡Mira! ¡No, no, espérate! ¡Mal! ¡Bien! ¡Laila! ¿Puede apuntar ahí? ¡Mal! ¡Bien! ¡Jobre, Blano! ¿Qué? Por el unicornio, quiero que pongan abajo, este, campanilla, y pongan 1, 2, 3, ¿vale? O Balinia, Laila, o Cheyla. ¿Quién ganó, vale, campanilla? ¡Mira! Y este es de unicornio, ¿vale? Y aquí va a estar el 1, aquí el 2, y aquí el 3, por aquí vamos. ¿Cómo va? Ustedes comenten en los comentarios, ¿quién creen que ganó? Soy el número 3. Y bueno, para mí creo que así, está aquí, espero que les haya gustado. Yo creo que... ¡No, mira! Me río un rato. Esto, pídeme un 2. Laika es una tramposa, ¿por qué hizo así? Es tramposa, al final le quité dos colores, pintó, mirá. Yo quiero que le he usado. Pintó con una más. Sí, porque el verde y el marrón. Eres una tramposa. ¡Pues sí, lo comienzo! Mira, tenemos un vídeo aquí de la bebida, Ram, puede ir a ver. Es muy tramposa. ¿Sabía lo que le eché? No. Sí. No. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. ¿Sabía lo que le eché? Eh, Ramis, es muy falsa. Es muy falsa. No sé qué es lo que te acabo. ¡Falsa! ¡Fail! ¡Total! ¡Fail! ¡Son mil rastreadores para el colegio! ¿Sabes lo que mañana voy a una excursión? No pasa nada. ¡No me exocies! Pues... ¡Dámenla ahora! ¡Escúchame! ¡Daila, ponte aquí! Muy bien. Sí, para. Para allá. Vale, Ram. ¿Esta es mío? Por Dios. Eh... Ah, me quedó más bonito. Bueno, vamos a brillar. ¿Me estás viendo? Mira, 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 pero le hizo... Yo, yo que le hice. Ah, yo sí. Y bueno, Ramí, ya está aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ¡no olvide! ¡Dale a like! ¡Suscribiros! 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 ¡No caí una pelota, por favor! Y bueno, ¡hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós!